Hola gente de YouTube, hoy voy a hacer la segunda parte de mis dibujos de Freak Life Funky Pesebo, tú también vas a ver El siguiente es de Boyfriend Corrupted Este siento que me pasó un poco de diseño ya que lo hice más aterrador que el original Mira, bueno, ahí están sus iconos, pero no los pinté aún Bueno, ahí está su nombre también, Boyfriend Corrupted Bueno, empecemos con el siguiente El siguiente es Boyfriend Minus Este personaje es de un mob, aunque tiene el icono este que aparece en los archivos del juego Y es del mob de Freak Life Funky Minus Bueno, empecemos con el otro El otro es el Tripulante Rojo Este mob es uno de los que me gustan y uno de mis favoritos Este reemplaza a Boyfriend y es un Tripulante Rojo El último y el que me gustó La Girlfriend de Navidad Este la hice ayer en la noche y la verdad me salió bastante bien en mi opinión Le hice todos los detalles De que tiene hasta la carita es lo que se ve adorable y la Girlfriend de Navidad Ah, y falta uno más El otro es Miku Un personaje del anime y también de un mob Y también cuenta con cuatro rondas para superarle Y según las personas dicen que es el hermano de Boyfriend Bueno, eso sería todo